Acabad con los enemigos. Enseñadles lo que es bueno. Tenemos la ventaja, seguid así. ¡Gracias! 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 ¡La has cagado! ¡Gracias! ¡Allá va! Paquete de ayuda. Paquete de ayuda enemigo en camino. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Los vientos de conmigo! ¡No! ¿Necesitáis información? Bomba planeadora lista. Impacto fallido. ¡Lanzo una gran... ¡Hora de vengarse! Nueva información disponible. ¡Muchas gracias! Bomba planeadora lista. ¡Manteneces en el... ¡Leyelo! ¡Bomba reo en vivo! ¡Leyelo! ¡El enemigo ha lanzado una bomba planeadora! ¡Leyelo! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!